El municipio de Irapuato se adelantó al órgano de fiscalización superior al interponer una denuncia civil en el 2014 en contra de quien resulta responsable por el daño al erario público de 3.6 millones de pesos por el caso del polideportivo. Así lo dio a conocer el diputado local Alfonso Ruiz Chico. El municipio de Irapuato se adelantó en un proceso de carácter civil, el cual ya se está atendiendo y se está llevando a la par. En este momento, tanto el jurídico y de la misma manera le estará dando el mismo seguimiento el órgano de fiscalización hasta que no se determine lo contrario por la autoridad judicial, en este caso por esta situación civil. No hay una obligación en este momento de la devolución del dinero. Meses atrás la fracción del PRI en el ayuntamiento de Irapuato interpusieron una denuncia por presunto daño al erario público de 3.6 millones de pesos que serían usados para la construcción del polideportivo. Debido a esta pérdida, el OFS tuvo que intervenir y comenzar una auditoría. La demanda se realizó por medio del representante legal del municipio de Irapuato, Francisco de Paula Zundelan. Esto llevó a cabo en el 2014, pero no se dio a conocer. Por su parte, Alfonso Ruiz Chico dijo que en este momento no hay una obligación de devolver el dinero hasta que se resuelva dicha denuncia. El diputado mencionó que en el municipio al momento de hacer la negación de las fianzas se percantaron que había un faltante, un daño de 3.6 millones de pesos y se dieron cuenta de la situación y adelantaron el proceso. En tanto, la regidora del PRI, Karen Guerra, en sesión de ayuntamiento pasada invitó a la fracción del PAN a resarcir el daño al erario público que hay y que no quieran ganar tiempo con las argucias legales. En reparar el daño que ya existe, los mecanismos nos van a dar más tiempo, estoy de acuerdo. Lo único que vamos a hacer es prolongar el tiempo. Qué mejor que la ciudadanía tenga la certeza de que no estamos en espera de que una sentencia nos diga lo que ya nos está diciendo la auditoría del órgano de fiscalización superior. ¿Por qué esperar a que sea un presidí el que le diga que tengo que reparar el daño que yo ocasioné al municipio? Sin embargo, el alcalde le respondió que era muy fácil hablar cuando no se conoce el tema y ahí informó que ya se habían ejercido las acciones civiles, pero insistió en que los alegatos serían en la sesión privada, pues es ahí donde se tienen que hacer. Finalmente informó que convocará una sesión privada donde los integrantes del PRI y la regidora del PAN, Rocío Jiménez, podrán estar en la comisión, analizar y decidir si habrá o no sanciones administrativas para los panistas y la regidora del PRD. Edith Tomínguez, Zona Franca. Edith Tomínguez, Zona Franca. Edith Tomá. Edith Tomínez, Zona Franca, Zona Franca. Edith Tomá K还 sharesondan electrónicos para los�� Bueno. Edith Tomá fearsón empezamos estos objetivos nietos de hasta que todo el área de January. Edith Tomá ver, es eso stakeholders hay que hacer.